Vamos a ver, yo he sido analista financiero 26 años, desde 1970 a 1996, que fui a Tabacalera y cambié de profesión. El beneficio por acción de Telefónica es 1,12 euros. Si dividen por la cotización de hoy, verán cuál es el PER. Y el PER es 8 o 9 veces. Pagamos un dividendo de 75 céntimos por acción, que hemos dicho que lo vamos a pagar los próximos 10 años. La rentabilidad por dividendos está por encima del 8%. Hemos dicho que vamos a tener un crecimiento exponencial de los ingresos y de todas las métricas por la monetización de datos. Cuando tú tienes unas expectativas de crecimiento espectaculares por la monetización de datos y tienes un PER de 8, algo no cuadra. Y a título particular, para mí es muy difícil comprender cómo la gente no compra acción de Telefónica con una rentabilidad del 8,5, un PER de 8 y una expectativa de crecimiento espectaculares y compra bonos al 2%. Pues something is not working. Algo no funciona. Y como decía aquel cabo, no se preocupen ustedes, que las balas caen por la fuerza de la gravedad y si no por su propio peso. Entonces, cada uno de ustedes puede hacer el numérico, multipliquen el 1,12 por un PER razonable y le dará. Y calculen cuál es la rentabilidad normal por dividendos y verán. Siempre, históricamente, las rentabilidades por dividendo han estado por debajo de la rentabilidad de los bonos. ¿Qué opino? Pues, se lo voy a decir claramente, que está tirada. Y cuando las cosas están tiradas, ya subirán. Todo el mundo habla de... Es que viene una recesión. Ha dicho que el FMI, ni la Unión Europea, ni la OCDE calculan el crecimiento del mundo en función del crecimiento digital. Y está allí.